¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Pera Limonera. Hoy nos espera un programa especialmente viajero. Nos vamos volando a Turquía. ¡Qué maravilla de país! Pues sí. Y además nos encanta viajar a través de la cocina. Yo creo que es la forma más barata de hacerlo. Pues sí. Y con dos recetacas que vamos a hacer hoy. Crisol de culturas, frontera entre Oriente y Occidente. Hombre, por favor, necesitaba decir crisol. En algún momento lo necesitaba. Bueno, yo te digo la versión en castellano y tú haces el turco. Anda que no sabe. Bueno, perdona a todos los turcos que nos estén viendo por la pronunciación. Venga, haremos unas croquetas de lentejas rojas. Que se llaman Merci Mecovtesi. Y luego haremos un pudín de leche caramelizado. Que se llama Kasandibi. Habéis visto que maneja a nivel de usuarios, o sí, el turco, de una manera maravillosa. Bueno, los turcos que estén viendo el programa igual tienen otra opinión. Pero por lo menos lo hemos hecho con buena intención. Siempre hablamos de los homenajes, ¿no? Pues es un homenaje para la población turca que nos ve. Ya lo creo que sí. Ya vais a ver qué dos recetas más ricas. Ingredientes muy humildes para un resultado esplendoroso. Venga, pues vamos a comenzar con los ingredientes del Merci Mecovtesi. Mira, te animas tú también. Hombre, es que me lo he ensayado frente al espejo como unas decenas de veces. Venga, vamos con ella. Vamos para allá. Necesitamos partes iguales de lenteja roja y de trigo bulgur. Aquí tenemos 500 gramos de lenteja roja y 500 gramos de trigo bulgur. También agua para cocer ambos. Luego tenemos aquí una mezcla de especias que va a dar una potencia de sabor tremenda. Fijaos. Pimienta negra, comino en grano, jengibre seco, canela, chile en polvo y ajo seco. Una buena cantidad de orégano, cebollita morada y por aquí tenemos dos cucharadas soperas de tomate concentrado y dos cucharadas soperas que emplearemos también de pulpa de pimiento choricero. Esto es aportación nuestra, ¿eh? No lo lleva la receta original, pero le va a dar un toque maravilloso. Dos cucharadas para eliminar la acidez del tomate de azúcar de caña integral y luego vendrán los acompañamientos para comer estas croquetas de lenteja roja. Pues eso, toque el limonero como siempre le damos y vamos, vamos ya, ya tenemos las maletas, ¿no? Vamos con ello, a viajar. Vamos a viajar. Y decir que además son dos recetas vegetarianas, con lo cual también nos valen. Ah, perfecto. Pues entonces ya nuestros espectadores vegetarianos estarán muy contentos. Vegetarianos y no vegetarianos. Y viajeros. Porque a mí la cocina vegetariana que me gusta es la que ningún carnívoro echa en falta la carne. Sí, sí, sí. Y ahora hay cocina vegetariana buenísima. Ya lo creo. Bueno, de siempre, a mí siempre me ha gustado. Sí, yo creo también. Bueno, es verdad que se hacen cosas sabrosísimas. Lo hemos dicho en alguna ocasión, que los mejores restaurantes vegetarianos son aquellos cuya clientela, gran parte de ella, es carnívora. Pero va allí a comer y disfruta y no echa para nada en falta la carne. Muchísimo, sí, sí. Muy bien, ponemos la lenteja roja, que por cierto, muchos diréis, lenteja roja, que varía más. Pero si es naranja, para empezar. No es otra cosa que una lenteja pelada. Anda. Ya está, es una variedad de lentejas, pero es pelada. Simplemente es una lenteja pelada. ¿Qué diferencias tiene? Esta lenteja se deshace, por eso es muy buena para purés, para sopas. No intentes comerla entera como la otra lenteja, porque al no tener la piel, rápidamente se deshace. Y también, cómo no, para amasar, como esta masa de croquetas. Mira qué bien, sí, sí. Viene muy bien para los peques también. Eso te iba a decir, el apunte para los más pequeñitos. Cuando empiezan a comer legumbre, ya sabes que la piel es la parte más pesada y el gesto más pesada. Y entonces, para los peques, lenteja roja, maravilloso, porque no tienes ni que colarla. Y luego que llama mucho la atención. También es muy colorido. Tiene un colorcito muy chulo, eso es. Muy divertido, sí. Muy bien, ponemos... A ver, ¿cuánto? Pues agua vamos a poner que levante dos dedos, el volumen de agua sobre el de lenteja. Perfecto. Muy bien, ponemos el fuego. Arrancamos con un fuego fuerte. Y hay que estar atentos, porque en cuanto levante el hervor, damos unas vueltecitas para evitar agarrones. Vale. Bajamos al uno y dejaremos 20 minutos tapado. Vale. O sea, una cocción muy lenta y muy suave. Vale, oído cocer por aquí. Perfecto. Seguimos adelante. Lentejas rojas. El trigo entrará cuando esté cocido. A ver, el trigo bulgur. Trigo bulgur. ¿Qué es el trigo bulgur? Bueno, si os acercáis, vemos aquí un trigo partido y está cocido y seco, con lo cual tiene una cocción muy rápida. Sería un poquito el equivalente a la sémola con la que se puede hacer el cuscús, pero en cambio este está partido, en vez de una sémola más finita, que es la del cuscús. Sí, sí, sí. ¿Veis esas partículas verdes que tiene? Es menta y perejil, porque este es un preparado para... De ahí el aroma que estaba yo notando. Sí, para hacer el tabule. Y como la receta de croquetas también lleva menta y perejil, nos viene muy bien. Deliciosos, además. Venga, ya tenemos eso apañado. Por aquí, el bulgur, que parece como si hablaras debajo del agua, ¿verdad? Bulgur, bulgur, bulgur. Efectivamente, es muy onomatopeyigo. Vamos a dejarlo aparcado aquí hasta que la lenteja esté. Muy bien. Y luego por aquí tenemos la potencia. A ver. Todo esto es potencia de sabor, claro. ¿Qué solo lo lleva la receta original? Sí, sí, sí. No salvo el pimiento choricero, porque ellos usan una pasta de pimiento, nosotros tenemos un pimiento choricero, pues vamos a aprovecharlo. Ah, perfecto. Pero la mayor parte de los ingredientes que veis aquí son los de la receta original. Entonces, lo que vamos a hacer es picar muy, muy fina la cebolla y hay que ponerle esmero, porque luego si no, si la cebolla no está picada muy finita, lo que pasa es que se desmorona la croqueta. Es una croqueta en frío, ¿eh? No va frita. Entonces, si tienes trozos muy grandes de croqueta, la amasas y se desmorona. Si está picada muy finita, sí queda muy compacta. Y no queremos, no queremos que luego además, como las presentaciones son muy cuidadas aquí, no queremos eso, estar elaborando con nuestro esfuerzo y luego el plato que no quede bien. Evidentemente, hay que ponerle esmero y cariñito. Muy bien, picamos muy, muy finita la cebolla y si te parece, ve encendiendo el fuego de la sartén antiadherente, por favor. Porque vamos a hacer un pochado con esta cebolla morada. Vale, ¿fuego medio? Sí, ponle de momento un fuego si quieres para que coja temperatura y luego ya ponemos fuego medio. Aceitito de oliva virgen extra, le ponemos como no. Vale. Y aquí viene toda la potencia de especias. Yo creo que todos, hayáis viajado o no a Turquía, conocemos esas fotos maravillosas de los mercados turcos de especias, ¿verdad? Con sacos de miles de especias diferentes, de diferentes colores. Imaginaos el olor que tiene que haber ahí. Eso es un... Sí, sí, sí. Eso es para la pituitaria y vas mareado, ¿eh? De verdad. Pero vamos, es que tiene que ser la bomba, porque simplemente nosotros de tener esto aquí, esta ridiculez... Estamos notando ya todos los aromas. Sí, sí. Imaginad. Imaginaos lo que tiene que ser. Calles y calles, bueno, que son laberínticos, de verdad. Bueno, se ha visitado también, pues yo que sé, a Marruecos, a Túnez... Verdad. Grecia. Todos estos mercados de especias. Sí, sí, sí. ...son bonitos de ver y de oler, efectivamente. Eso es. Ahora, como os pilla algún dependiente o dependienta de estos así como muy habladores... ¿Ah, sí? ¿Te lían? Hombre, claro. Porque regateas... Regateas... Son vendedores natos. Aunque tú lo quieras, tienes que regatear, ¿no? Claro, claro. Y si no, no les mola. Efectivamente. Muy bien, fíjate. Y si no, el té con ellos. Tomarlo allí. Pues mira, eso mola mucho. Fijaos que ya levanta el hervor, lo prometido es deuda. Bajamos al 1. Vale. Y tapamos. Tienen que pasar aproximadamente 20 minutos. Vamos a dar una vueltecita, que también hemos dicho para... Sí, cierto. ...ese primer movimiento, para evitar agarrones, es importante dar una vueltecita y ahora ya con un fuego tan suave... Ya tapamos, ¿no? No va a haber ningún problema. Vale. Muy bien. Ponemos la tapa, perfecto. De aquí de aceite, ¿cómo vamos? Aquí muy bien, ya vamos a bajar porque ha cogido temperatura. Y lo dicho, habéis visto que está un buen ratito picando la cebolla. Sí, 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 a conciencia además. Eso es, vamos a poner toda la cebollita picada, vamos a dejar que poche bien y atacamos con las especias. Muy bien. Ya está la cebollita bien pochada, vamos con el ataque de los aromas. Vamos con el ataque de los aromas. Vamos a inundar la cocina, ¿eh? Me gusta mucho el ataque de los aromas. Protagonizado por Daniel Iranzo. Starring. Co-starring Aitana Muñoz. Aitana Muñoz, por supuesto. Mira, ponemos ahí dos cucharadas de pulpa de pimiento choricero. Y dos cucharadas de un concentrado de tomate. Ahí está, cucharadas colmaditas y soperas. Venga, para dejar esto no dejamos nada. Claro que sí. Muy bien, por otra parte. A ver. El tomate tiene bastante acidez, el tomate concentrado, así que ponemos dos cucharadas, una por aquí y otra por acá de azúcar de caña integral, que puede ser azúcar blanco. Si no tenéis, ya sabéis que a nosotros nos gusta siempre que podemos cocinar. Entonces, empleamos normalmente azúcar de caña integral. Muy bien. Los aromas. A ver. Y ahora sí que se va a inundar la cocina. Vamos a poner orégano. Con el orégano podemos ser todos los generosos que podamos porque nunca está de más, nunca nos vamos a pasar. Pues sí. Ya vamos, esto es el ingrediente básico de todas las cocinas mediterráneas del mundo. Y aquí tenemos un muestrario de especias que son pimienta negra, comino en grano, es quizá con la que más moderado hay que ser porque es la más poderosa. Jengibre, que podéis usarlo fresco o en polvo como este, canela, me gusta mucho el toque de la canela que le deja, chile, que he sido moderado, aunque estas especias, esta receta tiene que ser picante, y ajo seco. Mira. Venga, muy bien. Pues todo para adentro y removemos. Ahora removemos y las especias con el calorcito van a empezar a soltar su inconfundible aroma. Remueve sin miedo, Aitana. Perfecto. Claro que sí. Dale caña ahí. Y esto se va a hacer una pasta roja y con un sabor intensísimo, como os podéis imaginar, que tenemos que cocinar durante más o menos 20 minutos a fuego, sabecito. Es que estoy viajando hasta allí ya, ¿eh? Fíjate qué bonito. Qué bonito. Es que viajar a través de la cocina, de verdad, que es una forma sencillísima de hacerlo. No tienes ni el lío de las maletas, ni nada. Nada, nada, el pasaporte o el DNI, que fíjate. Lo otro también mola, ¿eh? Claro, siempre que se pueda. Pero esta es una forma de hacerla a diario. Muy bien, cocinamos durante 20 minutos, que se concentre ese sabor y luego tenemos que dejar que se enfríe. Por aquí, me paso por aquí, Aitana. Tenemos las lentejas que todavía les falta. Les falta por lo menos 10 minutitos para que absorban. Cuando pasen esos 10 minutos, apagamos el fuego, ponemos el trigo y removemos. Y se hace una masa muy compacta, que también tenemos que dejar que se enfríe. Entonces, con esta masa y con esa, croqueta de lenteja roja. Qué pinta tiene esto ya, ¿eh? Y cómo huele. Misión cumplida. Claro que sí. Hemos apagado el fuego, fijaos que la lenteja sigue teniendo humedad, pero ya está completamente cocida. Entonces, el trigo bulgur cuece igual que el couscous, cuece prácticamente con un vapor. No hace falta ni que haya mucho líquido, gracias Aitana, no hace falta nada. Simplemente con esa humedad es más que suficiente para que cueza. Lo único que tenemos que hacer es apagar el fuego, tapar para que no se escape más ese vapor. O sea, aquí cuece por contagio. Sí, 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 sí. Un poco, ¿no? El vapor que desprende todavía la lenteja es suficiente. ¡Oh, qué colorcito sale! Pues sí. Maravilloso. Con la menta seca que tenía, esto va a quedar de maravilla. Muy bien. Ponemos la tapa. Esto ya está mezclado. Y de aquí nos tiene que salir una masa que poder bolear. Solo le falta añadirle más color rojo, claro. Hombre, por supuesto. Croquetas de lenteja roja, la lenteja no es muy roja, pero está bien. Pero esto, bastante. Bueno, pues ya está completamente fría la masa de nuestras croquetas de lenteja. Mira qué gusto. Y sale aquí un olorcito a menta. Por supuesto, si no tenemos ese preparado que ya lleva menta y perejil. Se puede añadir perfectamente, ¿no? Picamos menta y perejil fresco y se lo metemos aquí, ¿vale? Estupendo. Muy bien. Vamos a teñir de rojo. Ahí. Vamos a poner nuestra pasta de tomate con todas esas especias. Vamos a ser moderados. De momento ponemos esto y más vale ir trabajando poquito a poco. Al final tiene que quedar rojito, pero tiene que haber un equilibrio. Muy bien. Ya has visto que me he puesto guantes porque... Sí. Porque tiñe mucho. Tiñe y sobre todo el olor que se te queda en la mano es poderoso. Claro, que a lo mejor luego te estás ahí varios días que vamos, te acuerdas del mes de nec. Sí, sí, sí. No sé cuánto tiempo, ¿no? Efectivamente. Te huele la mano a croqueta de lenteja roja, que en el momento está muy bien. Que te vas luego al banco a hacer algún trámite, por ejemplo. Exacto. Y te llevas ahí todos los aromas, ¿verdad? Vienes de Turquía, ¿verdad, Daniel? Sí, sí. ¿Cómo lo sabes? Sí, sí. Efectivamente, así es. Por estos efluvios que emanas, tal vez. Pon un chorrito de aceite de oliva virgen extra, por favor. Venga, añádemelo. A ver. Venga. ¿Así? Ahí lo tenemos, perfecto. Venga, perfecto. Lubricamos y vamos a trabajar esto insistentemente. Tiene que quedar todo muy unificado y... A ver. ¿Qué? ¿Qué opinas? Madre mía. ¿Quieres coger un pellizquito? Manos limpias, ¿eh? Por favor. Siempre. Pica un poquito, ¿eh? A ver. A ver. A ver, Tana. Pero no demasiado. Es alegre. ¿Qué tal? Qué pasada, ¿eh? Qué festival de sabores. Es increíble. Luego con el yogur. Y vaya con miedo. Y va con miedo por lo del picante. No, hombre. Es llevadero. Si no, no te lo daría. Muy bueno. Es un festival. Ya veréis luego con todo lo demás. Aún mejora. Bueno, vamos amasando nuestra masa de croquetas rojas de lenteja. Ah, mira, se le da una forma alargada para que así coincida perfectamente con las hojitas de lechuga. Eso es. Mira, qué bien. Y las hojitas de lechuga, que puede ser esta o cogollos, pues se hacen las veces de burrito, de tortita. Y además son croquetas que no hace falta freír, porque se hacen tal cual. Todos los ingredientes podríamos perfectamente freírlas, pero más ligera la receta que va a estar así. Muy bien. Y aparte, es que están riquísimas tal que así. Muy bien. Vamos amasando. Luego además las vamos a embellecer mucho, para que el aspecto sea todavía mucho más apetecible. Pero el saborcito, ya has visto que es una explosión de sabores que van surgiendo a medida que masticas. Mola mucho. Eso es verdad. Vas descubriendo los matices poquito a poco. Y eso también es siempre muy interesante. Bueno, ya sabéis que tenemos un monográfico comida turca, ¿eh? Siempre. En las dos recetas vamos a hacer un guiño a esta gastronomía. Muy bien. La receta original lleva melaza de granada. Entonces lo que vamos a hacer, como es bastante difícil de conseguir, vamos a ofrecer una alternativa, que es coger la granada. Tal cual. Exacto. Y sacar unos granitos, que ya sabéis que lo hacemos con el dorso de la cuchara golpeando. Vamos sacando unos granitos. Y va a salir un poquito a poco. Eso es. Muy bien. Con cuidado porque estas manchas salen fatales. Bueno. Sí, sí. Yo me alejo de la chaquetilla. Y yo también. Para terminar el programa en columne. Muy bien. Oye, que hay que hacer luego la segunda receta, que también es turca, ¿eh? Por eso, por eso. Ojito, mira a ver si aguantas con la chaquetilla impoluta. Por aquí tenemos yogur, un buen yogur griego, sin nada de acidez. Le vamos a poner sal, aceite de oliva, golpecito de pimienta negra. Claro. Y también va a suavizar mucho. Hombre, la cocina con yogur, mira, la comparten los griegos, los turcos, los búlgaros. Sí, sí, sí. Efectivamente. Y la verdad es que... Un montón de países y... Nosotros cada vez más también, porque también nos hemos subido al carro del yogur, que es mucho más ligero, mucho más sano y mola mucho en muchas recetas. Muy bien. Ay, qué bien. Ponemos también... No, ya todavía nos queda por embellecer, ¿eh? Sí, nos quedan cositas. Estamos aquí a mitad. Ponemos los granos de granada por encima. Oh, qué rico. Cómo va a refrescar esto y qué tal, lecito. Además, a mí me gusta mucho la granada. ¿Sabes que es una de las frutas más antioxidantes que hay, con más propiedades? Sí, sí, sí. Es medicina pura. Se podría vender con receta tranquilamente. Muy bien. Ahí está, el jugo de granada. Tenemos también aquí una rodajita de limón para que el que quiera se eche limón por encima. Que también lo admite bien. Oh, le va de maravilla, ya lo creo que sí. Y luego, cebollita morada. Unos aros de cebolla morada, unos gajitos de cebolla morada. Bien crujiente, con ese toquecito fuerte. Y equilicuaje. Ahora con la mano a disfrutar. Ya lo tenemos. Nuestra primera parada en nuestro viaje a Turquía. Merci Mek Kovtesi. Oh, croquetas de lentejas rojas. Mira tú qué bien. Oye. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.